En Cuba Isla hermosa del ardiente sol Bajo tu cielo azul Adorable trigueña de todas las flores La reina eres tú La palma Que en los bosques se mece en ti Tu sueño arrulló Y un beso de la brisa al morir Y de la tarde te despertó Fuego sagrado Guarda tu corazón Que el claro cielo Su alegría te dio Y en tus miradas Ha confundido Dios De tus ojos la noche y la luz De los rayos del sol Dulce es la caña Pero más no es tu voz Que la amargura Quita del corazón Y al contemplarte Suspirá mi lado Bendiciendo Bendiciendo Teremos a sin par Porque Cuba eres tú Bendiciendo 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 Gracias.